El domingo se correrá la trigésima edición de la carrera atlética de Bollé 10K, que repartirá una bolsa de 70 mil pesos entre los primeros lugares de todas sus categorías. Se informó que se esperan cerca de mil corredores. Juan José Resendiz habla cómo ha evolucionado el número de participantes. No hemos llevado un registro cronológico, hablábamos de 20, de 30. Las primeras ediciones estamos hablando de 100, 200 corredores y ya para el 2000 hablábamos de unos 500 corredores. Y después se ha ido manteniendo, se ha ido manteniendo entre los 500, 600, excepto en el 2020 y 2021 por la pandemia se suspendió la carrera, pero no tenemos una cantidad exacta porque no la llevamos, tenemos que ser honestos. La cita es el domingo a las 8 de la mañana en el jardín principal de Cadereyta a los primeros lugares en la categoría libre. Se llevarán 6 mil pesos en la Master 2000 y en las otras categorías mil pesos. Deportes RTQ.